Para realizar este sondeo desde Caracas nos acompaña Rubén Chirino, estadístico y presidente de Meganálisis con más de 36 años de experticia en investigación de campo. Una buena tarde, Rubén, un placer saludarte. Gracias por atender la llamada. Bueno, gracias a ti, Carlos, y a todos los televidentes de NTN24 en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Aquí estamos a tu disposición para que analicemos un poco lo que arroja la encuesta de septiembre de 2015. Rubén, ¿qué dice la gente? ¿Está dispuesta a ir a votar el próximo 6 de diciembre? Bueno, tenemos una pregunta. Tú sabes que cuando uno hace una pregunta de primera instancia, todo el mundo anda como alegre y cree. Cuando tú consultas, se consulta y la gente cree que va a votar todo el mundo. No, no es así. La gente se le consulta y en esa consulta, primera pregunta, usted va a votar, el 82.9 dijo que sí y un 10% dijo que no. En 10.9. Ese 82.9 lo averiguamos, lo filtramos con la pregunta. ¿Qué tan seguro se siente usted? Muy seguro, poco seguro. Se consultó solo al 82.9 por ciento, como lo ven en pantalla, que dijo a primera instancia eso que te estoy diciendo por la alegría del momento. Eso trajo como consecuencia que el 22.4 por ciento de ese 82 dijo que no estaba muy seguro. De manera que cuando uno le resta ese 22.4 al 82, viene dando con sinceridad una 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 segregación del 64.4 por ciento, que es más o menos similar a la votación o participación que hubo en el 2010, que fue de 66. Por ahí debe andar oscilando, a pesar de que mucha gente en primera instancia te dice si voy a votar. Y muchas encuestadoras toman esto de primera instancia, pero no hacen el filtro de ver qué tan seguro para depurar todavía y saber exactamente quién va a ir a votar. Rubén, ¿cuál es la motivación principal de los venezolanos para acudir a estas elecciones el próximo 6 de diciembre? La motivación principal de los venezolanos, mira, 26 por ciento, Carlos Eduardo, está diciendo en la según los sondeos que se han hecho. El 26 por ciento está diciendo que votaría por esto, que es la obligación ciudadana y el 22 por ciento está diciendo que votaría por la mala situación. Va a ir a votar por la mala situación. De manera que todo esto, Carlos, está creando un desánimo, porque si la gente se le pregunta por qué está usted motivado para ir a votar y la gente le dice a uno que va a votar porque hay una mala situación, que va a votar porque es su deber y no toma en cuenta que hay un mal gobierno, que Nicolás Maduro tiene un desabastecimiento en el país, una escasez del otro mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por falta de comida, el 4.9, por salir del gobierno de Maduro, el 1.3. Pero esto no es lo grave. Lo grave de la situación es que en la oposición, los sectores opositores, valgo y vuelvo a repetir, una cosa es oposición que se opone, valga el término redundante, a Maduro y está discutado con Maduro y otros son los partidos políticos de oposición que representan el 10 por ciento. Ellos no han ido a conectar ese disgusto y ese rechazo contra Maduro para que vaya a las urnas. Por el contrario, lo dejan libremente. Por eso la gente está clara que el 6 de diciembre no va a ir a sacar a Maduro, que el 6 de diciembre no se va a arreglar el problema de la comida y el desabastecimiento y ahí es donde está el error de los candidatos de oposición que andan haciendo una campaña más bien personalista y no están haciendo una campaña con un proyecto de país que involucre a la gente, que le dé esperanza, que le plantee cómo salir de los problemas más ingentes, como la escasez, como la falta de medicina, la falta de comida con la situación que vive el país. Ese es el grave problema. Entonces la gente, hay mucho triunfalismo, pero hay muchas cosas que tienen que analizarse a la hora de tomar cualquier acción y cualquier resolución al respecto. Estoy conversando con Rubén Chirino, estadístico y presidente de Mega Análisis, con más de 36 años de experticia en la investigación de campo sobre la última encuesta, el último estudio de opinión que ha hecho su empresa de cara a estos comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre en Venezuela. Rubén, ¿por quién va a votar la gente? ¿Qué te respondieron? Bueno, mira, el poco interés como lo estamos planteando, porque una persona, mira, cuando uno hace la consulta, las encuestadoras se extrañan cuando hacen la pregunta, usted va a votar por qué, y hablan del deber. No, es que aquí no hay un deber tanto, por encima del deber hay una cuestión que apenta contra la salud, contra la comida y contra la vida de la gente. Entonces eso crea poco interés y desánimo en la gente y comienza a hacerse presente en los venezolanos. La oposición, como te repito, no ha orquestado una real campaña para motivar a esa gente y llevarla a votar. Entonces, la oposición está reflejando 37.6 puntos contra el chavismo, que tiene 26.7, una diferencia de 10.9. Pero cuando tú evalúas agosto, que lo presentamos allí mismo en NTN24, había una diferencia a favor de la oposición de 26.1, 26 puntos. La oposición tenía 37 y baja, la oposición tenía 42 y baja 37. El chavismo tenía 16 y sube a 26.7. De manera que esto hay que tomarlo en cuenta, la gente anda muy alegre, cómo no, hay un rechazo entre las grandes ciudades que aportan cantidad de votos, hay un rechazo hacia Maduro y hacia la obra de Maduro. Pero qué tanto es la conexión que está existiendo entre esa gente que está dictada para ir a las mesas. No existe Carlos Eduardo, está con poco interés, está desanimada y como no tiene importancia de salir de Maduro y arreglar todo esto, ¿qué importa si el domingo 6 de diciembre va a votar o no va a votar? Eso está pasando Carlos Eduardo. Sin embargo, hay una brecha de 10 puntos y algo más de la oposición sobre el gobierno, sobre el oficialismo. Sí, hay una diferencia de 10.9, pero como te decía la referencia anteriormente, 26 puntos existían. Sigue habiéndola, sigue habiéndola porque la oposición en forma general está disgustada con Maduro. Una oposición que Carlos Eduardo no se garantiza que vaya a toda, porque según la sala mantra, y eso te lo voy a decir más adelante, según la sala mantra, o sea, son los circuitos que fueron hechos con un mecanismo para que beneficiara al oficialismo, esos mecanismos se van a volver a enfrentar. Esos mecanismos existen y es difícil para oposición que todo el mundo vaya a votar, porque hay que decirle a la gente esa, Carlos Eduardo, que está en un estado de que no tiene la esperanza, en pleno rigor. Decirle que con la cantidad suficiente de votos, para que lo entiendan claro, se puede salir de Maduro, se puede salir del Tribunal Supremo de Autismo y se puede salir del CNE, pero eso ahí hay un mute que no se dice, no se motiva y pareciera que fuera más bien una campaña personalista de cada diputado. Entonces, esos votos para canalizarlo, entonces es difícil, no es tan fácil que la gente salga a votar ese domingo y tiene las urnas, porque eso es lo que necesita la oposición, muchos votos para poderle ganar a la Asamblea Nacional al oficialismo. Rubén, el presidente Maduro es quien lleva la batuta en esta campaña por las parlamentarias, recientemente dijo que había que ganar, que la revolución tenía que ganar a como diera lugar, como sea. Eso denota un poco de desesperación por parte de Nicolás Maduro. Quiero saber qué te dijo la gente respecto a su gestión como tal, como presidente. Bueno, mira, esa gestión ahí como la estás viendo en pantalla, está reflejando que tiene un 52.6 de rechazo, de disgusto. Pero, Carlos Eduardo, así como está pasando eso allá, quiero que esto sea muy claro para entenderse, son valores altos, rechazados, nunca nadie había tenido esos valores. Pero es lo que te repito, ¿quién los está canalizando ese porcentaje para que vaya a votar en contra de él? Es ahí la pregunta. Sigue habiendo descontento contra la gestión de Maduro, pero en los barrios la gente no lo asocia con la necesidad de ir a votar contra él, porque entiende que no lo va a sacar ese día. Tiene 52%, pero lo más grave es muy mala, 35.5. En agosto tenía 65.6, casi llegaba a 70. ¿Qué pasó? Bajó a 52.6. ¿Qué ha hecho? No es que haya hecho mejorado su gestión, es que la gente se está desanimando y está entregando, está entregando el concepto, está entregando el criterio de que va a ir a resolver el problema. Esto tiene que capturarlo los sectores opositores si quieren ganar la Asamblea Nacional. De lo contrario, allí puede estar un bajón en ese criterio, que no todo el que está disgustado con Maduro está dispuesto a ir a votar por los candidatos de oposición, porque ellos están preguntándose, Carlos Eduardo, ¿qué me ofrecen para solventar los problemas de necesidad de mi país, de mi estado, de mi sociedad, de mi comunidad? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está el desempleo? Eso tiene que ser un proyecto. Y lo siguen entendiendo como tal. No puede llegar un candidato a ofrecer su imagen, afiche de la oposición, porque está compitiendo contra un enemigo muy grande, que tiene el control de todo. Entonces, aquí hay que ir con todo, pero hay que llevar un mensaje objetivo que capitalice todo ese caudal de votos que está diciendo que votaría en contra de Maduro. Un referéndum revocatorio no lo salva a Maduro ahorita. Pero acuérdate que esta es una elección de cuarto grado, una importancia de cuarto grado, que es la elección del parlamentario, y con este desánimo que la gente puede ir, que la gente está cogiendo, porque ve que el 6 de diciembre no se va a Maduro, que el 6 de diciembre no se arregla el problema de la comida, esto puede ser perjudicial el 6 de diciembre. Puede ser algo que apente contra la oposición. Rubén, en la pregunta cerrada, ¿quién cree usted que puede ganar las elecciones parlamentarias, chavismo y oposición? ¿Cuáles son los números? Esa es una pregunta de percepción. ¿Qué piensa la gente? Esto viene a corroborar lo que te estoy diciendo. La gente tiene una percepción que el chavismo ganará las elecciones, a pesar de que allí como lo ves en la gráfica, 26.3 contra 23.7, bajo un 49.9, no contesta. O sea, que hay una percepción de victoria de la gente, porque es como el que siempre... Acuérdate que también allí hay una votación chavista que representa el 23%, y hay alguien que se queda fuera con el 49 que dice que no opinen esto, pero siempre creen que va a ganar el chavismo, que sus razones tendrán, si no, repito, si no ven una esperanza, porque hay que llenar a la gente de esperanza. Esto no está ocurriendo. Y si a los soldados usted no les inculca esperanza, está derrotado. Y si lo que les inculca es triunfalismo, puede salir derrotado. Es decir, es sencillo y es lo que está pasando, Carlos Eduardo. Rubén, ¿qué pregunta hiciste sobre los partidos, en este caso de oposición, o la oposición como coalición política, y el gobierno, el partido de gobierno, que es precisamente el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Comienza por el que tú quieras? Bueno, sí, se hizo una, para saber qué tan fuertes son las maquinarias. Porque aquí las maquinarias también influyen, Carlos Eduardo. Influyen las maquinarias, y eso hay que decirlo con todas las de la ley. La pregunta esa fue, ¿qué tan fuerte estaba el PSUV y qué tan débil? Entonces el 34% dice que el PSUV está muy fuerte, y el 30% dice que está muy débil y desorganizado, como lo ven en la pantalla, y no sabe 35.4%. Eso quiere decir que todavía hay gente que piensa que el PSUV tiene fuerza como para ganar, tiene fuerza para competir y para ir a estos procesos. Pero cuando se le pregunta a la oposición, y ve en la siguiente lámina, se le pregunta a la oposición, ¿usted considera que los partidos de oposición, oigan, no estoy hablando de la oposición como tal, que es un cúmulo grande, estoy hablando de los partidos de oposición que se enfrentan al partido PSUV, son actualmente unos partidos fuertes y sólidos, o por el contrario son débiles y muy desorganizados? Bueno, el 10%, oigan esto, casi el mismo porcentaje que tienen los partidos políticos en Venezuela, el 10%, dice que son fuertes y organizados, mientras que el 64%, oílase bien, el 64% dice que están débiles y muy desorganizados. ¿Qué te refiere todo esto? Bueno, esto refiere y dice que la gente entiende que los partidos se han venido a menos, que no convocan con el mismo ánimo, que no hay esperanza en su mensaje, que no hay un proyecto de país en su mensaje, y esto lo está capitalizando, sin lugar a dudas, el chavismo vive de esa renta, vive de los errores de la oposición, mira, y cuando ocurran disputas entre ellos, peor va a ser la situación, esto indica, cuando habla de desorganizado, que no ha llegado un mensaje organizado a esos barrios, que a la hora de ir a votar no hay quien lo va a llevar, no se organizan eso, que si lo tiene el chavismo, entonces hay que decirlo con sinceridad, así como nos ha caracterizado a nosotros decir las verdades, la estamos diciendo ahorita, y otra cosa, Carlos Eduardo, cuando ya salten 15 días, vamos a tener cifras para poder decir, con toda la precisión posible, quién va a ganar, y cuántos diputados va a tener el oficialismo, y cuánto va a tener la oposición, esa es la siguiente encuesta que vamos a tener, pero es una gran realidad, aquí no se gana con votos, perdón, así como lo estás oyendo, no se gana la asamblea nacional con votos, la asamblea nacional se gana con diputados, y eso tienen que salir electos, si la gente va a votar, para superar ese trombo, ese embudo que se llama la salamandra, de manera que hay cuatro cosas que te voy a definir para terminar, la participación de los electores es importante para la oposición, y va a ser importante el 6 de diciembre, en segundo término, la fuerza de motivación que puedan tener, que induce a ir a votar al elector venezolano, eso va a ser importante también, hasta ahora están yendo a votar, porque creen que es un deber, más no porque quieren, porque creen que pueden derrotar a Maduro, la otra cuestión es el peso de la salamandra, que hay que superar, y para que la gente entienda, salamandra es un mecanismo circuital, de los sectores electorales, que se hizo para favorecer, de alguna manera la hizo el oficialismo, y salió favorecido contra 32 diputados, en la ocasión pasada, esta ocasión se rige las elecciones por esa misma salamandra, y con esos mismos circuitos, no hubo variación, de manera que se enfrenta a la misma pelea, y por último, las maquinarias que soportan a cada bloque, van a ser decisivas, a la hora de cualquier evento, ¿por qué? porque son las que van a atrasabar a la gente, son las que van a motivar, y si la oposición no ha motivado en todo este tiempo, todavía tiene que dar un pelo de chance, pero ya pareciera que el chavismo está viviendo de esa renta, cuando uno le dicen que está ganando, se acuesten los laureles, y esto aquí, aquí no hay pelea contra el oficialismo, que no tenga que superar con muchísimos votos, Carlos Eduardo. Voy a hacer una pausa aquí contigo, quiero que te quedes, porque yo hice mi encuesta también por aquí rapidito, a través de las redes sociales, y vamos a revisar las opiniones que nos llegan, a través de las cuentas en Twitter, arroba latardenetn24, y arroba cesanchezm, la pregunta que hicimos fue esta, ¿quién cree usted que ganará las elecciones parlamentarias, en Venezuela el próximo 6 de diciembre? Esa fue la pregunta que colgamos en nuestras cuentas de Twitter, y vamos a revisar de inmediato los comentarios. Tenemos el comentario de Eli, nos dice lo siguiente, ganará la unidad democrática, pero sabemos que el CNE está con el gobierno, y seguro que hacen fraude. Tenemos ahora el comentario de José Carvajal, ganaremos todos los que pensamos diferente, a este horrendo régimen maduro chavista. Tenemos ahora el comentario de Edmeira Guevara, el pueblo cansado dirá, no más dictadura, Tibisay Lucena nuevamente favorecerá a la dictadura. Sol Madurango dice lo siguiente, si las elecciones son transparentes, se gana la oposición. Cristina Ducarte, la oposición, esa es la esperanza. Tenemos también el comentario de Titina Edín, la oposición, resistencia o como la llame, comenzará a surgir la Venezuela, que conocimos hace mucho tiempo. Y uno más, de Carlos Barazarte, ganará la revolución. Rubén, rapidito, a través de Twitter, rapidito, de nueve, uno del gobierno, uno solo de la revolución, el resto cree que ganará la oposición. Eso es una percepción, ¿no? Sí, claro. No, y además no es un trabajo científico, Rubén, es una pregunta que colgamos en Twitter. Tenemos muchísimos más comentarios, por supuesto, pero escogimos esos ocho por ahora. Ok, creo que hay que a los Eduardo, mira, bueno, coincide con lo que nosotros estamos diciendo, que está ganando la oposición, le está ganando al chavismo. Hay una coincidencia en lo que estamos diciendo, pero nosotros los intríngules, las interioridades de todo esto, están al descubierto y están con lo que hemos investigado y hemos llegado a descubrir muchas cosas que vamos rumbo al proceso semejante a lo que ocurrió en el 2010. En el 2010 ocurrió de que no se prepararon esos sectores, nadie conocía el efecto que podía causar el daño, aparte de lo que dice la gente, que el oficialismo puede hacer cualquier cantidad de trampas, cualquier cantidad de cosas, pero si tú no te preparas para luchar contra alguien que en el camino cuando estás peleando te va a sacar los dientes, te va a sacar con un cuchillo la lengua, te va a ir con todo lo sucio, pues entonces tú estás inocentemente, mira cuál te va a comer con mandinga, come con un cucharón grande. Ya estamos llegando al final de esta entrevista por el día de hoy, por supuesto, tú eres un invitado permanente aquí a la tarde, fin de semana de NTN24, por supuesto, tienes siempre un estudio de opinión que mostrar, una visión de país que discutir y yo quisiera preguntarte, me hablabas hace rato de los errores de la oposición, quisiera que habláramos de cuáles serían a tu juicio esos errores de la oposición y si hay algo que rescatar del gobierno, ¿cuáles serían los aciertos del gobierno? Te pregunto, ¿hay algo que rescatar de este gobierno? Mira, rescatar del gobierno yo creo que, mira, hay que buscar muchas cosas con lupa, ¿no? Y buscarla por muchas partes porque se ha tocado, se ha tocado y se ha metido con todos los elementos sociales, políticos y económicos del país, no es fácil, no es fácil reconstruir un país con tantos errores que se han cometido y que se ha metido con la vida de cada quien, desde el bedel o el vigilante en un puesto de policial, en un pueblo, en un caserío, hasta el alto cargo del presidente de la república, entonces cuando tú tienes eso y tienes que enfrentarlo, es difícil buscarle salida a eso, y lo que puede, y la oposición, lo que puede, lo que puede hacer la oposición, que le toca, es crear una campaña televisiva como estrategia nacional, si es que se lo permiten y si es que algunas partes están interesadas, porque ya la gente comienza a pensar cosas, Carlos Eduardo, porque hay actitudes muy extrañas y eventos que están ocurriendo, que no se pueden concatenar unos con otros, apariciones, ahí viene Manuel Rosales, aparece Manuel Rosales, eso sería una nueva pregunta para la próxima encuesta, pero otros se preguntan a qué viene, por qué vino tan tarde, por qué ahora, y muchas cosas en torno, es decir, que le están poniendo a todo esto, empezó desde hace tiempo con el problema de Guyana aquí en Venezuela, también el problema de Colombia, que por cierto, ese cierre va a venir después de las elecciones, porque el temor era que pasaran los sectores que le dieron fuerza a voluntad popular en el Táchira y eligieron al alcalde de San Cristóbal y que allá la oposición le ha hecho mucho daño al chavismo, pero eso, después de las elecciones, verás tú, es lo más probable que le abran puertas a eso, de manera que todas estas cosas son unas variables que van ocurriendo y que cada día van dinamizando el escenario político y el contexto electoral y que cada día hay que ir consultando, ir acomodando una cosa con la otra en un juego, en un ajedrez y sacar al final todos los elementos posibles del análisis, por eso, al final del, previo antes, previo al 6 de diciembre, quise decir, vamos a hacer una encuesta donde vamos a tener el valor definitivo con el número exacto de los candidatos o por lo menos buscar la mayor exactitud con los candidatos con el número de diputados que va a sacar cada corriente, tomando en cuenta que en el 2010 fuimos la única encuestadora en el país que tuvo al respecto un margen de error del 1% y tú has visto los videos donde quedó demostrado y evidenciado eso, entonces queremos con todo el profesionalismo, la credibilidad, así perdamos amigos y tengamos enemigos porque cada vez que decimos algo no le conviene a uno y no le conviene a otro, pero cuando le es agradable aplauden, con mucha sinceridad, con mucho profesionalismo y honestidad lo vamos a dar a conocer porque eso es información y eso es importante que lo conozca no solamente Venezuela sino Colombia, Estados Unidos, Europa y todas partes del mundo de lo que está pasando en Venezuela. Es Rubén Chirino, estadístico y presidente de la empresa Meganálisis con más de 36 años de experticia en investigación de campo como siempre Rubén, un placer saludarte y tenerte aquí en el programa, siempre bienvenido. Muchas gracias a ti Carlos y nos vemos en próxima ocasión. Hasta luego. Así será, una buena tarde, feliz tarde. y nos vemos en próxima ocasión. y nos vemos en próxima ocasión. y nos vemos en próxima ocasión.